Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. OEA aprueba por consenso una resolución que obliga a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo a respetar los derechos humanos en Nicaragua. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos decidió que después del próximo 19 de noviembre del 2023, cuando se cumplen los dos años reglamentarios para la salida de Nicaragua de la OEA, el organismo continuará presentando especial atención a la situación en Nicaragua y enfatizó que la salida del organismo no deja sin efecto las obligaciones legales y convenciones interamericanas que el país ha ratificado. También afirma que Nicaragua, aunque deje de pertenecer a la OEA, sigue obligada a respetar todos los derechos humanos reflejados en las normas y contenidos en las convenciones multilaterales de derechos humanos de las que es parte, así como los derivados de principios generales del derecho internacional que aseguran la protección universal de la dignidad humana. Resulta que el señor Ortega se sale con las de él y se va del sistema interamericano. No, no, no se va del sistema interamericano. Queda bajo el paradigma del sistema interamericano y va a tener que respetar las normas del derecho interamericano. Porque si lo que en definitiva estamos resolviendo hoy es la victoria de la huida del señor Ortega, la victoria de la huida del señor Ortega, no es una buena sesión, es una mala sesión. Y yo y mi país, la verdad que no estamos felices con esa situación. No estamos felices. A ver, no les voy a recordar a ustedes la violencia descarnada de la dictadura del señor Ortega. No existe en la región algo tan descomunal como lo que ha hecho el señor Ortega en ese país, la cantidad de muertos. Hace poco acaban de pegarle un golpe a la propia máxima autoridad jurisdiccional. Digo, no le queda nada por hacer. Ha roto todas las líneas rojas, las ha quebrado absolutamente todas. Y mantener una sesión diplomática protocolar en donde nos decimos que se desvincula y explicamos estrictamente las razones por arriba, la verdad me parece que no. Me parece que el tema es muy grave. Y un total de 3 mil millones de colones fueron robados en el Banco Nacional de Costa Rica. Hasta el momento, hay ocho personas bajo investigación. El Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público realizaron 11 allanamientos la mañana de este miércoles, 8 de noviembre, en diferentes partes de Costa Rica. Y detuvieron a ocho personas que figuran como sospechosas de facilitar la sustracción de más de 3.2 millones de colones en efectivo del área de administración de numerario del Banco Nacional de Costa Rica. Las autoridades judiciales denominaron este caso como gallo tapado debido a que el funcionario sospechoso de sustraer el dinero en efectivo del Banco Nacional compraba mucha lotería en cantidades importantes. El OIJ y el Ministerio Público comunicaron que también están investigando una supuesta orden por parte de la directora jurídica del Banco Nacional para que esta situación no se denunciara. Funcionarios de la dictadura de Cuba estarían irrumpiendo en la industria tabacalera de Nicaragua al obtener beneficios extras por encima de los empresarios locales gracias a la dictadura. Los empresarios cubanos y norteamericanos de la industria del tabaco que desde hace 15, 20 y hasta 40 años se asentaron en la ciudad de Esteli tienen ahora nuevos e incómodos inversores que han comprado fincas y remodelan instalaciones para competir en el sector de tabacaleras y pureras. Esto no tendría nada de malo de no ser porque los empresarios ven que los nuevos inversionistas llegan de la mano del régimen de Daniel Ortega y pueden operar con ventajas que ellos no han tenido y que tampoco tendrán. Los empresarios que por obvias razones han pedido hablar de este tema bajo el anonimato creen que algunos de estos nuevos empresarios son prestanombres de origen cubano recién llegados de la isla. Los empresarios dijeron también que padecen un temor fundado en las confiscaciones que podrían venir acompañado de esas inversiones como una forma de garantizar un monopolio en la industria para cierto sector protegido por el régimen. Y Rosario Murillo pretende rellenar los puestos de la Corte Suprema de Justicia con exmilitares, expolicías y diputados afines a ellas. La vicedictadora Rosario Murillo estaría proponiendo crear una corte militar con candidatos como exmilitares, expolicías e incluso diputados leales a ella para ocupar los cargos vacantes de magistrados del Poder Judicial de Nicaragua, pues en las últimas semanas han sido defenestrados y despojados de sus funciones al menos un mil funcionarios de esta institución, entre ellos a su presidenta Alba Luz Ramos. Entre los diputados que podrían perfilar como próximos magistrados de la Corte, según fuentes ligadas a ese poder del Estado, estarían Wilfredo Navarro, el sancionado Gualvaro Gutiérrez, el liberal Alejandro Mejía Ferretti del ALN y el eterno Mario Asencio, presidente del representante del Pli. Para la abogada Yonarki Martínez es de preocupación saber que van a sustituir estas magistraturas personas que fueron miembros de la Policía y el Ejército. Y hacemos en este momento un enlace con nuestro colega Miguel Mendoza para que nos brinde un adelanto de Darío Deportes. Adelante Miguel. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias, Iris. Hoy en el programa de Deportes de Darío Medios Internacionales hablaré sobre el dilema que hay en Masaya porque inaugurarán un bonito estadio que le está costando a la dictadura o mejor dicho al pueblo porque es con los impuestos de los ciudadanos que se hacen las construcciones, 20 millones de dólares, un gasto enorme, un gran estadio. Pero imagínense, va con un logotipo que es robado, el logotipo de los gigantes de San Francisco. Podrían sufrir hasta una demanda, el logotipo fue colocado en la parte frontal del nuevo estadio de Masaya y lo tienen como emblema los del San Fernando. No hay ideas, no hay gente que los asesore que aquí podrían meterse a un problema porque ese asunto es bastante delicado. Los logotipos y los emblemas de los conjuntos de grandes ligas los pelean. Ya el conjunto del Bor en su momento tuvo que dejar el emblema de los indios de Cleveland porque se iban a meter a un clavo. El Rivas es el único invicto en la liga profesional de béisbol, les estaremos hablando de ello. También cómo le fue el conjunto del Real Madrid que ya se clasificó a los octavos de final de la Champions con una goleada de 3 a 0 y los 10 mejores agentes libres del béisbol de grandes ligas con Craig Concil que se ha convertido en el manager mejor pagado. De todo esto les estaremos hablando en el programa de deportes de Darío Medio Internacional después del neticiero. Muchas gracias, adelante Iris. Muchísimas gracias Miguel y hablando del deporte, Ricardo Mayorga vuelve a la polémica tras acusar a Don Quín de robarle millones de dólares. El excampeón mundial de boxeo, el nicaragüense Ricardo el Matador Mayorga reapareció en una entrevista con el youtuber Christopher Castillo en la que presumió de los millones de dólares que recibió durante las peleas mundiales que logró a lo largo de su carrera boxística, además de la fortuna que poseía. Aprovechó para acusar a su exapoderado Don Quín de robarle millones de dólares. Allegados a Mayorga aseguran que una de las razones por las que el boxeador se quedó sin plata fue porque Quín nunca le pagó lo que le debía. Le daba adelantos de miles de dólares que en ese momento Mayorga sentía que no se iba a lograr gastar. Y después el promotor no le terminaba de pagar por completo. Don Quín me robó mucho dinero con la pelea de Oscar de la Olla. Me robó bastante con Félix Tito Trinidad. Me robó también en la segunda pelea de Vernon Forer. Y me robó bastante, contabiliza Mayorga, sin dar cifras exactas del supuesto millonario robo que le hizo Don Quín. Cuando peleé con Oscar de la Olla, la velada boxística que Don Quín montó, ni los pesos completos, hicieron tantas taquillas como cuando peleé yo con Oscar de la Olla. En ese año era la pelea más vendida del año en el Perú, en el Perú, en el Perú. Nadie. Y ahí fue donde más me robó el día. También. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios, guión bajo nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. ¡Suscríbete al canal!